¿Qué es el proceso de mondongos en la sede del poblado? Pues empiezo a ver qué campos puedo empezar a llenar como dentro de lo que es esta empresa Empiezo como a hacer una especie como de análisis de mercado De acuerdo a todas las fortalezas que hemos tenido Pero empezamos también a mirar que tenemos algunas falencias y algunas deficiencias Entonces empieza como en todo este proceso de estos 40 años A generar un montón de ideas, a innovar A pensar que a pesar de que es un negocio muy de tradición De que todos los antioqueños lo conocen a nivel de Colombia y todo Pues empezamos a darle como una visión de que sea un negocio Que siempre esté en vanguardia, que no pase de moda Porque bien pasa en este gremio, son negocios muy de moda Lo que se ha buscado con mondongos es que siempre sea un clásico Pero un clásico de moda Entonces empezamos a generar como unos espacios A mirar el tema del día, a mirar el tema de la noche A empezar a tragar unos horarios en que indagamos con la gente Si tenían claro los horarios Empezamos a ver que había una falencia Porque la gente consideraba que mondongo solamente Por ejemplo, tenía apertura hasta las 3 de la tarde Entonces empiezan a hacer trabajos en el tema de horarios ¡Suscríbete al canal!